A ver, vamos, prueba 2 número 2 Saludos, saludos, raza, saludos Ya saben que estas cosas pasan La verdad, a veces es difícil Y resulta que por Por Zoom se puede hacer Mucha gente me ha dicho, oye, hazlo por Zoom Pero, pues, la aplicación gratuita de Zoom No te deja, no puedes Entonces, tiene que ser la versión Pro de Zoom Tiene que ser la versión pagada Entonces, pues, bueno, no tenemos Esa versión y, pues, no No hemos podido transmitir por Zoom Y lo hacemos por Facebook Y, bueno, a veces se complica O hay detallitos como este De que, pues, simplemente No concreta No quiere Saludos a Carlos Fernando Valenzuela Armenta Saludos a nuestro compa Carlos Fortino Fiarro El buen Bombas del Guayabo Casi nadie Y nuestro amigo Rudy Álvarez Rudy Álvarez ¿Qué dice la gente? A toda la gente que se está conectando Y que está esperando A nuestro amigo Max De la concentración Los está esperando Todos sus fans Todos los bailarones Del municipio de Agome Y del municipio del Fuerte No más que Max Está teniendo problemitas El celular con el que probó ahorita Pues no se escuchaba absolutamente nada Más que puro aire Parecía que estaba En el torbellino Y ahorita se conecta Con la laptop Se conecta con su Con su computadora Y no manda No manda señal De 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 cámara Entonces, bueno Saludos amigos Se los extraña Por la región norte De Sinaloa Ahí está Vamos a ver Vamos a por otra vez Jefe A ver Otra vez A ver si Agregando Esperamos que no se escuche El remolino A ver Ahí está Jefe Un poquito A lo lejos Pero si se escucha Un poquito más Es otro celular ese Ah, ok El otro Parece que estaba En un remolino Ahí Que iba bajando Son tantos problemas Que Que barro Hasta los pelos Se le pararon Mira con el aire Del remolino ese Ahí nos vemos bien Nos escuchamos bien ¿Va? Ya Si Ok Bueno, saludos a su hija Que le ayudó En los problemas técnicos Le ayudó a su hija Saludos a su hija Ahí con mucho Mucho cariño ¿Cómo está Señor Max Ortega? La concentración Sí Aquí Jessica De hecho Este es el celular De ella Porque el mío No se pudo Ok Saludos a Jessica ¿Cómo está? ¿Cómo está Max? ¿Cómo está la concentración? Muy bien Aquí Pues estamos Grabando Nuestro nuevo disco Aprovechando Estas vacaciones La cumbia del COVID Es la nueva cumbia Que trae la concentración Todo muy bien Estoy esperando ya El tiempo Para empezar a trabajar Extraña Sinaloa ¿Extraña Sinaloa? Max Mande A ver Coyote ahora sí Extraña Sinaloa Claro que sí Sinaloa Pues toda nuestra gente De allá Muchísima gente Cumbiera Que le conoce La escuchamos bastante Muchísima gente Aquí Viéndolo Y saludándolo Nuestra amiga Betty De por ahí De este De Auma Independencia Mucha gente Del Guayabo De Cuyo Ampo De Liguera De Las Grullas De todos lados Gente que usted conoce Porque pues Con tantos años tocando Agarró muchos amigos En todos estos ejidos ¿No? Sí Exactamente Hemos tocado Todas esas partes Y extrañamos Esa Esa gente Tanta bailera Que hay en Sinaloa Gente que Que festejan Ya sabe que todos los ejidos Tienen sus fiestas Y ahí hemos estado nosotros Y queremos regresar Ya que pase la contingencia Con el pueblo de Dios Es lo que le platicaba a la gente Cuántos bailes Hemos hecho En equipo Coyote Promotion Y La Conce Cuántos ejidos No hemos visitado Ejidos grandes Ejidos chicos Y donde sea Es una locura Le comentaba a la gente La preventa se acaba Días antes Se acaba la preventa Y ahí andan buscando Boletos a la gente Y usted apurándome A que llévale más boletos A la gente Coyote Sí Coyote Porque hay veces Que Coyote Te mandé mil boletos Y ya se acabaron Sigue defendiendo a la gente Pues no hay problema Le digo No Está bien con eso Le dice Las otras mil Van a llegar gente aquí De donde Le voy a meter Para ese profeta Así pasa Efectivamente Donde quiere que la meta Te digo yo Donde le voy a meter Tanta gente Gracias a Dios Hemos tenido mucha fortuna Con la Conce Y con el trabajo De promoción De Coyote Promotions Yo tengo gratos recuerdos Y hemos compartido Grandes eventos Grandes llenos Impresionantes Pero platícame Cómo comienza la Conce La gente quiere saber La historia de la Conce Platícame Cómo comienza En qué año comienza Y cómo fue Los principios de la Conce Pues es una historia Muy larga Porque es una historia De duda Una vida Por ahí empezamos A grabar Ya profesionalmente En los 85 Salgamos Nuestro disco A nivel nacional Con discos musar La mil Patriculares de ella La lanzamos Por todo Por todo México Estados Unidos Y pues De ahí hasta ahorita Pues estamos hablando De aproximadamente 40 discos Que hemos grabado Y 35 años ¿No? Sí Pocamos el sí A nivel profesional Porque Desde chamacos Hemos estado En la música Aprendiendo Aprendiendo Y ya en ese año Nos lanzamos A nivel profesional Una familia llena De músicos Usted Beto Nuestro compa Juan Ortega Una familia llena De músicos Max Que se juntaron Los hermanos Hicieron la concentración Y le dieron Ese toque familiar Esa unión De amigos De familia Y han sido Un éxito ¿No? Sí Gracias a Dios Fíjate Pues es una tradición Familiar El papá De nosotros Era músico El abuelo También Y ahí ha seguido La tradición De la música De los hermanos Ortega Podemos decir Y pues ya Aunque en realidad Todos nos vemos Como una familia Aquí Todos los integrantes De la concentración Nos vemos Como si Vemos Una familia De todos los Casi la mayoría De los músicos Que tienen El grupo La concentración Pues ya tienen Más de 20 años Con ustedes No son muy pocos Los que han entrado Y han salido Pero la concentración Se mantiene firme La concentración Se mantiene unida Y sigues sacando éxitos ¿De dónde sale Tanta creación De tu mente Max Tantas cumbias Tanta creatividad Hombre Pues ya ves Que en el grupo Habemos Varios compositores Está Beto Está Está este También Jesús Morales Está José Lino Briceño Su servidor También Y pues hemos ido Acomulando muchos éxitos Y ahí seguimos componiendo Y siempre tenemos Algo nuevo Que ofrecer al público Por eso es que Lanzamos ahora La cumbia del COVID Otra sorpresa Más para la gente A mí lo que me sorprende Es que han trascendido Fronteras Han ido a Estados Unidos Platícame Cómo lo recibe La gente de Estados Unidos Cuando van para allá O la gente de la frontera La gente de Tijuana Que en las pulgas Se queda gente afuera Me han dicho ¿No? Sí Es lo que nos gusta mucho Que cuando Vamos a Tijuana Vamos a Phoenix Vamos a cualquier parte Todo el noroeste La gente conoce Totalmente La música De la concentración Nos siguen Por las redes sociales Y nos da mucho gusto Cuando nos saludamos Y nos empiezan A pedir temas Tanto de los viejitos Como de los nuevos Y la gente conoce Toda la música De la concentración Y eso es una gran satisfacción Después de la milpa ¿Cómo fueron saliendo Los éxitos? Incluso hay videos Donde están en Televisa ¿Cómo se fueron posicionando? Platícame eso Sí, mira Cuando entramos con Disco En Musar Fue un boom Empezó a vender muchísimo Al material de la concentración A nivel nacional Nos llevaron a Televisa Presentamos ahí La copia quinta Presentamos pues Varios temas Originales De la concentración Y eso trajo Muchísimo Más trabajo Pues también Y ahí empezamos Nuestras giras Por todo Sonora Sinaloa Durango Baja California A Estados Unidos Pero para allá Estados Unidos Se entró muy fuerte Lo de la concentración Y este Y gracias a Dios Todavía tenemos Bastante público Que nos llama Ahorita pues No podemos hacer nada Por ir por la contingencia Pero ya pronto Estaremos en Estados Unidos Aprovechando Te ve tanta gente De Estados Unidos Sí, a mí Tengo muchos seguidores En Estados Unidos Tengo muchos seguidores En Sonora Y de hecho Le he platicado a la gente Que por ahí Vamos a estar cerquita De Jaguar En diciembre Tenemos una fiesta particular Le decía a la gente Y pues tenemos muchas fiestas Gracias a Dios Coyote Promotion Con la Conce Después te decía Después de la Milpa Por ahí El siguiente éxito Se fueron dando Se fueron dando Entrando los años En qué año fue Lo del Bochito En qué año entró El Bochito Y cómo siguió La cadenita de ahí O sea Cómo siguió Los éxitos Encabezando ahí Las radios Pues tuvimos El Camaleón primero A nivel nacional En primer lugar A nivel nacional El Bochito Canción Pero sí O sea El éxito Del Camaleón Para que la gente Sepa que no No fue Más que Primero fue con la Conce Y fue composición De usted Pues Alguna gente Lo ubica Con lo diferente Lo que quise decir Lo ubica con lo diferente De la Sierra Pero el Camaleón Salió 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 primero con la Conce Y fue composición de usted Sí Es una satisfacción Fíjate Lo grabamos Diferente De la Sierra Los Tigrinos La Concentración Obviamente Y el Faraón De Chicago También El Venado Azul Bueno 54 Que el artista Lo han grabado Fíjate El Camaleón Eso nos da mucho gusto ¿Usted cree que Independientemente Del Camaleón ¿Cuál es la canción Que más identifica usted Que más cariño Le tiene usted Como compositor ¿Qué canción Es la que más Le llega a usted Que diga usted Este fue mi éxito Mira Dimos un cañonazo Con el Camaleón Pero Es que son muchos Los éxitos Como tú sabrás También tuvimos Este Gran éxito Con el Bochito Últimamente Pero también Ahorita Con la cumbia Cimarrona Anda muy bien La cumbia Macabra La momia El Bochito Borracho Carola Bueno Son tantos éxitos Que yo ¿Qué te puede decir? Hay gente Que prefiere uno Otro Prefieren otro Pero Es un arsenal De éxito Que tiene La concentración El show Que hace Beto ¿Usted Con Beto Cómo se ha acoplado Cómo Cómo hacen equipo Para esos éxitos Para esas composiciones Juntos ahí Sí Ahí nos vamos Acoplando Como decimos Él tiene Una forma Muy especial De tocar el violín Le llega mucho A la gente Y Beto Sabe bien Qué éxito Le va a lanzar Al público Porque Saca éxito Ya ve que La momia Que la copia Muchona Y no deja De pegar Beto Con Con Sus canciones De violín Y Nos da mucho gusto Saber que Lo que hacemos Le llega Hay Comunicación Con el público Por aquí Nos está viendo Manuel Juárez ¿Lo conoces? Claro que sí Un saludo A la gente Con Manuel Por allá De Guasal En Sinaloa Otro promotor Que trabaja mucho La Conce Por todo Por todo El municipio De Guasal Coyote Promotion Por todo El municipio De Aume Del Fuerte Y diferentes Promotores En Sonora En Estados Unidos ¿Cómo ¿Cómo ha Tomado Esta pandemia? Porque la gente No sabe Pero usted Estuvo enfermo De COVID Su familia Estuvieron enfermos Gracias a Dios No han pasado mayores Pero ¿Cómo ha sido Esta pandemia Para ti Max? Mira Hemos guardado Todas las Tomado las Precauciones Que eran Las recomendaciones De la Secretaría De Salud Aún así Algunos De los músicos Nos pegó Nos pegó El COVID Pero nos Nos agarró Descansadito Porque Pues ya había Empezado La contingencia Y como el mes Algunos nos enfermamos Pero Benito Sea Dios Cuatro días Y ya estábamos No fue nada grave Gracias a Dios No fue nada grave Y gracias a Dios Pudieron salir De ese problema Tanto tú Como tu familia En el grupo ¿Cómo ha afectado El trabajo? ¿Cómo ha afectado Las fechas? ¿Qué les ha enseñado Como agrupación Este atraso De la pandemia Max? Pues mira Con esto aprendes Que no todo es dinero No todo es comercio Lo primero Es la vida La salud La familia Aprendes a valorar Más lo que tienes Aprendes a vivir Con menos También porque Se acaban Las salidas Que vueltas Para acá Para allá Te tranquilizas Te hace reflexionar Hay que aprovechar Esos tiempos Para pensar Mejor las cosas Y en un futuro Hacerlas también De la mejor manera Coyota ¿Tienes algún Hijo músico Max? Tus hijos Tus hijas ¿Cuántos hijos tienes? Platícame un poquito De tu vida personal Tengo cuatro hijas A todos Les saben Les saben A la música Pero no se dedican A otras cosas Pero A veces Uno agarra el bajo Otro agarra la guitarra Otro agarra el teclado Se pone a cantar Órale Nunca nos Nunca nos has dado Esa primicia Nunca nos has dejado Escuchar a tus hijas Tocar algún instrumento O algo ahí contigo Hombre Mira Ya lo traen De la sangre Pero pues Han tomado Por otro camino Y muchas veces Me da gusto Porque este Ese ambiente La música Tú sabes Es muy pesado Y más para Para la mujer Más para una mujer ¿Qué te dicen? No papá Y luego se viene la pandemia Y se queda sin trabajo Uno Y les encanta El ambiente También a ellas Pero pues Lo bueno que ya están Ya son ubicadas En lo que van a hacer Un saludote A nuestro amigo Ramiro Guzmán Tu trompetero Ahí Tu músico Se está saludando Aquí Ramiro Con muchas ganas De tocar Llámelo El niño perdido De Ramiro ¿No? Así es Ese que toque El niño perdido Pues muchas gracias Max Te agradecemos Este tiempecito Este lugarcito Que nos hiciste En tu casa Esperando El regreso De la Conce A Sinaloa Con Coyote Promotions Que siempre está pendiente Con Coyote Promotions Cuanta gente Me pregunta Cuando los voy a traer Cuando hacemos algo Y cuando hacemos Fiestas privadas No hayamos Cómo esconderlo Porque a veces Los contratantes Los clientes No quieren tanta gente ¿Te acuerdas De esos 15 años Que fuimos allá A San Miguel Y que Que se llenó Completamente Que la muchacha No pudo ni bailar El vals Entonces es difícil A veces Esconder algo así Porque la gente Quiere estar Donde está la Conce La gente quiere Llegar Y bailar Con la Conce ¿No? Sí Nos ha tocado mucho Pero pues Se hace el escándalo Y se abarrota El lugar Pero pues Tratamos de darle gusto A todo el mundo Aún así Coyote Gente Incluso Me encuentro con un invitado Ya ves que de repente Se hace Se hace un revoltito Como así En la fiesta Pero pues casi Todo sale bien Porque la música De la Conce Incita a bailar A la alegría A la convivencia La música De la Conce Es muy alegre Es muy sana Sobre todo Y jamás Y jamás ha habido baile Le digo yo a la gente Jamás hemos tenido broncas En los bailes De la Conce De Coyote Si tú recuerdas Nunca hemos tenido Problemas de pleito Porque la Conce No es violencia La Conce No incita a la violencia La Conce mantiene Un ambiente alegre Un ambiente de cumbia Un ambiente de fiesta Y la gente Desde que paga Su boleto Yo creo que no Para de bailar Max Si así es Y a veces Que hay un pleito Estamos tocándole Seguimos Con más ritmo Y la gente Ya ignora el pleito Se pone a bailar Y ahí Es bastante alegre Así es Y gracias a Dios Este Son muy pocos Los incidentes Que hemos tenido Pero muy 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 pocos Muy Muy esporádicos Y bueno Para toda la gente Que te ve En internet En youtube La gente que te ve En facebook Que es lo que viene De La Conce Aparte de la cumbia Del COVID Que es lo que tiene Planeado La Conce Y como va a cerrar El año La Conce Si traemos Traemos Muy buenos temas Ahorita lanzamos Nada más ese Es posible Que la próxima semana Lancemos otro corte Otro sencillo Son 10 temas Que vienen En estos nuevos discos La próxima semana Veremos a conocer El siguiente ¿Cuál es el canal De La Conce en youtube? La página de facebook Para que la gente Lo siga La que no conoce Todavía la música La Conce Y los pueda escuchar Ok En facebook Estamos como La concentración Así con una mayúscula La concentración Y ahí tenemos Casi 100 mil seguidores Y en youtube En youtube Estamos como Como la concentración Oficial Oficial La concentración Oficial Y claro Y claro que en Coyote También ahí publicamos Y compartimos Toda la música De La Concentración Si quieren fechas De La Concentración Aquí en Sinaloa Pues igual Nos pueden Contactar a nosotros Y fíjate Max Tengo un Un patrocinador En este programa Que se llama Buti del Camarón Déjame comentarte eso Para cuando vengas A Mochis Te van a invitar Estás invitado Ahí por Por el Rosales E Heriberto Valdés Me dijeron Dile más Ortega Que venga a comer A La Buti del Camarón Le vamos a dar Una huachila especial Así que cuando vengas A Mochis Tienes que ir A La Buti del Camarón Por Heriberto Valdés Y bueno Por Rosales E Heriberto Valdés Ahí un ladito De Las Papisas Ahí está una placita Están Las Papisas A un ladito Está La Buti del Camarón Que ya invitaron a Max Y dijeron que Tiene que ir a comer Con el profe Mora Estoy llegando Me llevo al profe Y nos vamos Para allá contigo Vamos los tres juntos Si Dios quiere Tú, el profe Mora Y un servidor Vamos a ir a La Buti del Camarón Gran patrocinador De platicando con el Coyote Que nos ayuda A hacer estas entrevistas Que tanto la gente Pidía para verlos Y me saluda mucho a Beto ¿Qué me cuentas de Beto? ¿Cómo anda? ¿Ha estado bien de salud? ¿Cómo anda Beto? Estoy bien ¿Cómo anda Beto? Estoy bien también De salud Y ahí preparando sus canciones Que también ya Viene algo con violín En las canciones nuevas? No sé exactamente No sabría decir Pero Pero Lo más probable es que sí Porque están pidiéndole Muchos éxitos a Beto Con violín ¿Quién es el más galán? Dicen por acá ¿Quién es el más galán De La Conce? ¿Marcos o Beto? No pues mira Nosotros Respetamos mucho al público Pero Pero 6, 2, 3 Que son muy enamorados Pero están enamorados De la música Coyote Manda saludos Jennifer Del Tero Que te acuerdas de Jennifer Te manda muchos saludos Jennifer Claro que sí Jennifer La queremos mucho La gran amiga De todos nosotros Saludos a ella Tanta gente Tanta gente Que conoces Nuestra amiga Nery Gastelon También De Zapotillo La chica Calambre Ni se diga Nuestra amiga Eli De la chica Calambre ¿Cuánto tiempo duró El fenómeno De la chica Calambre Max? No pues está vigente Todavía Porque tiene Algunos millones De reproducciones Que varo ¿No? Millones de reproducciones Por todo México Se vio la chica Calambre Y te la pedían Y nunca te la llevaste A las giras Max Sí Lo que pasa Es que es difícil A veces Donde los terranos Estaban Mover a las mujeres Pero pues Nos vamos a dar Oye Max Platícame así rapidito Antes de irnos Este año Probaste Bueno Lo poquito Que pudimos Trabajar todos Pero este año La Conce Traía un espectáculo Nuevo De bailarines ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo salió esa idea? ¿Y cómo te funcionó En estos meses? La intención Era darle algo 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 nuevo A la gente A los públicos Que tanto queremos Y fíjate que causó Mucha expectación Donde nos presentamos Con el ballet De la gente encantada De la vida Oye ¿Cuánto vuelen Para acá? Y pues llovieron También cayó mucho trabajo Y pero queremos Con el ballet Dice Ah pero no hay ningún problema Y ahí fuimos a Angostura Al carnaval Fuimos al señalado De Leiva Tuvimos en varias partes Con el ballet Lástima que pues Se rompió por la pandemia Aparte del ballet Las ideas de la conce Siempre están pijentes Por ejemplo El show de la momia También traes a la momia ¿No? Sí Y la momia Le gusta mucho A la gente Y la momia ¿Cuándo? Y va a salir la momia Ya que está La gente muy alborotada Ahí sale La tremenda momia Que causa Tanta expectación Pues un saludote A toda la agrupación Max Al mini Que es parte del staff Al morro Que es parte del staff Al profe mora Que es parte del staff Que es parte del staff A las estaciones de radio Y pues Esperamos pronto estar Personalmente Con todo nuestro público Haciéndose grandes bailes En todo Sinaloa Y por todos Sinaloa Se escucha ¡Adiós! Coyote por mucho Gracias Max Saludotes Y gracias Gracias por haber estado El día de hoy con nosotros Gracias a ti Coyote Saludos Saludos Gracias Buenas tardes Ahí es La concentración Gente Y por lo menos Acompañado el día de hoy Esto es platicando con el Coyote Les recuerdo La próxima semana Tengo a Chayo Leiva De La Sombra Desde los 15 días Desde el Trango Y estamos queriendo invitar A mucha gente Y nos Déjanos en los comentarios Si nos permite A quien quieres Escuchar Y a quien quieres preguntar Esto es platicando con el Coyote ¡Vámonos! Gracias